FM 89.1 Radio Universidad Continuamos aquí en Aulas Argentinas y como bien te había dicho Gaby tenemos una entrevista para conocer lo que es la Red IAP la Red Interuniversitaria de Áreas de Prensa y Comunicación que mirá, yo les voy a contar algo acá a los oyentes y también a vos Gaby que hace un año más o menos cuando Aruna se juntó aquí en la Universidad Nacional de La Matanza tuve el placer de poder entrevistar a nuestro compañero a Emiliano Suárez que nos estuvo contando de la gestación de esta red y bueno, hoy un año después estamos viéndola de manera concreta y por eso vamos a saludar y a darle la bienvenida aquí en Aulas Argentinas a la doctora Malvina Rodríguez la coordinadora ejecutiva de Red IAP y también la secretaria de Comunicación de una universidad de Córdoba que a mí me fascina que es una ciudad fascinante que es la Universidad Nacional de Villa María Malvina, bienvenida a Aulas Argentinas Santiago Bermejo y Gabriel Calabro te saludamos ¿Cómo estás? Muy bien, hola Santiago, hola Gabriel bueno, un saludo grande a toda la querida gente de La Matanza que el año pasado estuve allí en un encuentro tal cual como vos decías organizado por Emiliano que nos reunió a los responsables a las responsables de las áreas de prensa y comunicación institucional cuando se acababa de crear la red pero todavía no estaba formalizada que la formalización vino este año así que allí puedo recorrer los estudios que tienen ustedes y ese campus tan hermoso un saludo grande desde acá de Villa María que bueno, somos una universidad más nueva y un poco más pequeña que ustedes pero también trabajamos con mucho ahínco como ustedes Sí, somos todas igual de importantes cada universidad nacional es igual de importante sobre todo por lo que tiene que ver con el trato con su entorno con su cultura y con todo lo que tiene que ver con el intercambio de su pueblo así que acá no hay universidades más grandes y más chicas sino universidades distintas como es nuestro país de manera variopinta Malvina, contanos un poco qué es Rediap para todos los que estamos recién informándonos sobre el nacimiento formal de esta red interuniversitaria de áreas de prensa y comunicación Bueno, vos recién hacías mención a Aruna que es la red que nuclea las radios universitarias también dentro del CIN del Consejo Interuniversitario Nacional está la RENAU que es la red que agrupa a los canales universitarios tanto a los que están al aire como los canales de aire digitales como los web y bueno, faltaba una tercera red dentro de la Comisión de Comunicación y Medios del CIN que nucleara a las áreas que hacen prensa y comunicación institucional que obviamente están muy vinculadas con los medios universitarios pero que tienen también sus propias dinámicas a veces en la producción de medios gráficos ya sean impresos o digitales porque establecen la relación con los medios de comunicación no solamente los universitarios sino con el resto de los medios públicos y privados porque desarrollan también la comunicación tanto interna como externa de las distintas áreas de las universidades públicas y de la relación por supuesto de las autoridades sobre todo de rectoras y de rectores con el sistema universitario y también con todos los entornos tanto de la comunidad universitaria como del exterior bueno, esas áreas de prensa y comunicación institucional se venían reuniendo en el marco del CIN convocadas por el área de prensa del CIN y bueno, tenían como un ámbito de actuación permanente de visibilización que sigue siendo la revista actualidad universitaria que está publicada por el CIN pero no funcionaban todavía como una red formal bueno, con un grupo de universidades donde allí vos bien lo decías realmente el federalismo que traducen que representan las universidades es muy fuerte es una vía de contacto muy importante y bueno, fue con compañeras y compañeros de las universidades que están en la provincia de Santa Fe en las distintas provincias de la Patagonia en el norte en el cono urbano bonaerense bueno, y por supuesto también las que están en Cava y en otros lugares de la provincia de Buenos Aires que nos veníamos juntando habíamos tenido un encuentro hace dos años en la Universidad Nacional Auturo Jauretche y el año pasado allí en La Matanza y bueno insistimos y la verdad que un grupo de rectores y rectoras comprendió esta necesidad y se creó hace un año en octubre del año pasado la red pero se formalizó a través de una asamblea en mayo de este año y bueno fue a partir de allí que bueno quedé con esta responsabilidad enorme y que asumo con mucho orgullo y también como un gran desafío de ser la coordinadora ejecutiva me acompaña como vicecoordinador Gonzalo García que es el responsable de comunicación de la Universidad Nacional de Rosario y bueno y todo un grupo de comité ejecutivo donde está Emiliano por La Matanza y los respectivos y las respectivas representantes de las áreas de comunicación de ocho universidades más que representan a los CEPRES o sea las regiones de todo el país en las que se divide el sistema universitario como todas las redes que están dentro del SIN tiene un rector coordinador que en este caso es Fabián Calderón el rector de la Universidad Nacional de La Rioja y que junto con el actual secretario de políticas universitarias Jaime Persic fueron realmente parte de ese grupo que alentó la creación de esta red y que bueno el pasado viernes 16 tuvo su primer plenario que bueno lo habíamos empezado a organizar en la presencialidad ¿no? físicamente se iba a hacer en Villa María había mucho entusiasmo de las compañeras y los compañeros de todas las universidades del país recordemos que el sistema universitario tiene más de 60 universidades y bueno la gran mayoría están representadas con sus áreas de prensa y comunicación ya sean nacionales o provinciales hablamos de las universidades públicas y bueno pasó lo obvio de lo que estamos hablando todos los días que es esta pandemia y el aislamiento preventivo y obligatorio el distanciamiento social bueno que hizo que lo tuviéramos que transformar a un formato virtual con la esperanza de poder a lo mejor reeditarlo si no es en Villa María en otro lugar el año que viene pero esperemos que pueda ser presencial pero bueno fue una jornada intensa de mucho trabajo y en la que trabajamos especialmente en uno de los ejes que tiene la red que es la formación la formación permanente que entendemos es área en nuestras áreas de comunicación institucional y que una de de las maneras de llevar a cabo esa formación es a través de especialistas pero también a través del intercambio que es lo que generamos en estos plenarios comentándonos nuestras propias experiencias ¿Qué balance podés hacer Malvinas de lo que fue hace unos días este primer plenario? Más de ocho horas de hecho bueno está completo para quienes no lo hayan podido ver en la página de YouTube del CIN ¿no? Exactamente sí era un gran desafío mantener esa tensión y ese nivel de trabajo en tantas horas que si bien en la presencialidad lo hacemos pero bueno en la virtualidad es complejo y la verdad que el resultado fue muy positivo tuvimos bueno además de la participación de las propias áreas estaba abierto a la comunidad que esa es la ventaja por allí que nos brinda la virtualidad y esto hizo que tuviéramos más de 500 inscriptos e inscriptas o sea personas vinculadas a las áreas de comunicación o a las universidades como docentes estudiantes periodistas gente del público en general que se interesa por la comunicación que se inscribió para participar en las distintas actividades tuvimos un nivel muy alto de conexión porque bueno obviamente cuando hay tantos inscriptos por ahí lo hacen para participar de un panel o de un taller específico pero siempre además de de esos 50 60 participantes en el Zoom que éramos digamos quienes representábamos de manera directa a las áreas de comunicación de las universidades teníamos casi 200 personas de manera permanente siguiendo la actividad por YouTube y que podía enviar sus consultas a través de las redes sociales de la red de app o del mail de la red de app y bueno luego eran leídas en los paneles para los talleristas para poder ser respondidas el balance fue muy bueno tuvimos ese nivel de atención mantuvimos el horario también en principio comenzamos puntual a las 10 de la mañana a las 6 de la tarde ya estábamos terminando que era lo que teníamos más o menos previsto y ese ida y vuelta importante con la gente para que se pueda ir informando porque también y ahora te lo quiero preguntar para que le puedas contar un poco a la gente está bueno entender qué es la prensa institucional dentro de una universidad porque quizás suena un poco acartonado o la gente no tiene bien bien sabido como a mano el conocimiento de lo que se trata dentro de la prensa institucional de las universidades y por eso quería preguntarte también cómo cómo definen ustedes la importancia de la prensa institucional dentro de las universidades bien como bien decías está digamos toda la actividad para para ser recuperada y utilizada y yo creo que allí hay muchas definiciones interesantes sobre todo no solamente las que hicimos quienes estamos desarrollando estas actividades sino también por ejemplo en el panel de apertura donde estuvieron el rector que es vicepresidente del CIN Rodolfo Tecki de la Universidad Nacional de Jujuy bueno el mismo secretario de políticas universitarias Jaime Persic el rector de mi universidad Luis Negretti el rector coordinador de la red Fabián Calderón de la Rioja y todos ellos hicieron interesantes conceptualizaciones de cómo ven desde su actividad las tareas que hacemos y que son tareas que resultan fundamentales sobre todo en momentos como los que estamos viviendo que son momentos de comunicación de riesgo y de crisis en situaciones podríamos decir entre comillas de normalidad las áreas de prensa y comunicación institucional son áreas de producción de producción permanente de todo de de gasetillas de comunicados de flyers de producciones audiovisuales que tienden a difundir las actividades que se realizan en la universidad tanto para sus públicos internos como externos pero sobre todo y eso fue algo que estuvo permanente en la jornada son áreas que tratan de facilitar en un sentido etimológico de la palabra comunicación el encuentro el poner en común de distintas personas distintas áreas distintas instituciones y que es algo que bueno como sociedad y no solamente en Argentina en el mundo en esta por allí reflexión forzada esperamos que positiva la que nos llevó el aislamiento y la situación de pandemia y que es la necesidad de por allí parar la pelota y pensarnos y reflexionar sobre nuestras prácticas y tratar de encontrarnos tratar de encontrarnos en el diálogo tratar de romper con las lógicas que por ahí se imperan hoy en la comunicación pública quiero decir en la comunicación que circula en el espacio público con las noticias falsas con los discursos del odio y desde la comunicación universitaria que es una comunicación que está como toda la actividad universitaria de la educación pública comprometida con la comunidad desde las áreas lo que hacemos es eso a través de nuestras producciones tratamos de que la universidad se encuentre con la sociedad y la sociedad se encuentre con la universidad porque en definitiva son parte del mismo espacio y en realidad es toda la sociedad en su conjunto la que hace posible la universidad y la universidad la que devuelve a través de sus profesionales de sus investigaciones de sus proyectos de transferencia de extensión se conecta con la sociedad y con sus necesidades y bueno es a través de uno yo lo decía en las palabras iniciales hay un sociólogo alemán Niklas Luhmann que planteaba todos los subsistemas de la sociedad se hacen visibles a través de la comunicación porque la comunicación tiene ese sentido no solo de ser transversal de permear todo sino que hace que las demás áreas las demás competencias de la sociedad se puedan hacer públicas una ley se hace visible cuando la publicamos en algún lugar en un boletín oficial bueno así ocurre también en el sistema universitario y en ese sentido el recorrido que tuvo la jornada trató de abordar los desafíos que tiene hoy esa comunicación institucional comenzando con un panel sobre comunicación estratégica allí estuvieron presentes Sandra Mazzoni y Washington Uranga que son comunicadores académicos especialistas en el tema y donde también focalizaron en la comunicación estratégica en la visión de Sandra Mazzoni lo que ella le llama enactiva es decir no reactiva a los problemas las situaciones que se plantean sino previendo actuando ante escenarios posibles y también Washington hizo hincapié en la comunicación prospectiva sobre todo ahora que se habla de la pospandemia cómo preveemos que son los próximos escenarios y finalmente ese panel lo cerró Alejandro Grimson que comentó presentó el programa Argentina Futura y bueno hizo hincapié él también es comunicador en el rol que tiene la comunicación en este programa en este desafío que se plantea desde el gobierno nacional en el cual nos invitó también a participar como áreas de comunicación luego bueno tuvimos me parece estaba escuchando Malvina y me vino a la cabeza una reflexión bastante importante de por qué es importante que exista la red IAP de que las universidades nacionales tienen que tener también en su conjunto como a partir del área de prensa y comunicación institucional una unidad también un lugar donde encontrarse y me parece que y te quiero preguntar esto este es el corazón de por qué surge esta nueva red y por qué se encontraron en la necesidad de unirse debajo de esta red todas las universidades nacionales porque me parece que hay un poder muy grande a partir de nuestras universidades y también muy federal que necesitaba una unión para que de alguna manera se encamine todo hacia un lugar totalmente las universidades son por supuesto autónomas y tienen y están situadas tienen por supuesto características que hacen a sus territorios pero como universidades públicas tenemos muchos más ejes en común que los que nos diferencian y aún en esas diferencias las diferencias vienen dadas por particularidades de los territorios pero la necesidad de vincularse con las comunidades en esos territorios es común a todas las universidades y sí tal cual como lo decías necesitábamos ya lo veníamos haciendo de manera informal y bueno aquí fue digamos la formalización que le da también la posibilidad de contar con estos recursos me refiero a las plataformas del CIN a poder reunirnos y poder acordar criterios compartir experiencias que a lo mejor lo veníamos haciendo a través de grupos de Whatsapp de manera un poco más informal y que parte tal cual de esa necesidad que vos manifestabas de que las universidades acuerden ciertos criterios comunes en un mundo que es muy cambiante a nivel de desarrollos tecnológicos y donde como decía antes yo también hay una necesidad de la comunicación pública general de los gobiernos de también sustentarse en lo que pasa dentro de las universidades y es así que trabajando de esta manera venimos colaborando por ejemplo con el Ministerio de Salud de la Nación en producciones que hacen a la difusión la universidad en la que están ustedes ha sido autora de algunas de estas producciones y que se emiten por los medios públicos que refieren a producciones para prevenir el COVID en distintos tipos de poblaciones sobre todo en los más jóvenes y esto bueno es algo que puede hacerse porque estamos compartiéndonos experiencias criterios tratando de mejorar y también unificar nuestros discursos de acuerdo también a la información que está probada que está corroborada que tiene fuentes de fundamento para poder hacerse pública y esa experiencia en la que también participamos junto con otras redes interuniversitarias como las redes que nuclean las carreras la red conf adecos el code so que nuclea las carreras de a los decanatos de ciencias humanas y ciencias sociales de todas las universidades públicas también tuvimos un espacio de reunión para pensarnos a partir de esta primera experiencia de cooperación entre redes interuniversitarias en otras temáticas bueno además de esta que hoy nos convoca que es la urgencia de la prevención sanitaria bueno Malvina muchísimas gracias por haber hablado con nosotros por haber compartido lo que es la red interuniversitaria de áreas de prensa y comunicación esperamos que sea el principio y un próspero fin de año y comienzo del siguiente esperemos ya de una manera que se puedan encontrar en este segundo plenario una manuera presencial y bueno felicitaciones por lo que lograron ahora seguir trabajando exacto bueno muchas gracias a ustedes felicitaciones por el programa por el espacio que le dan a las universidades y bueno aprovechar para invitar a la audiencia a que nos siga en nuestras redes porque allí puede haber más detalles más información de lo que vamos compartiendo a diario sobre las áreas de prensa y comunicación de las universidades públicas las redes tenemos nuestra página en facebook y en instagram y así pueden seguir todas las novedades como rediap.cin perfecto Malvina Rodríguez pasó aquí por Aulas Argentinas la coordinadora ejecutiva de Rediap la red interuniversitaria de áreas de prensa y comunicación y también la secretaria de comunicación de la universidad nacional de Villa María allí en Córdoba le damos la bienvenida entonces a nuestra hermana de red junto con Aruna y con Renau la Rediap se incorpora bajo el manto del CIN continuamos en Aulas Argentinas desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca